El Instituto Nacional Tecnológico desarrolla el taller de introducción para la implementación de la nueva oferta de cursos del idioma inglés, participando 200 docentes de los 45 centros tecnológicos del país. Una etapa que inicia para capacitar en el transcurso de esta semana y la otra a más de 200 docentes instructores. Hoy iniciamos con un bloque de 60 compañeros y compañeras. Esto tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades para implementar la nueva oferta de cursos de inglés que vamos a estar impartiendo a partir de este año 2020. Estamos hablando de inicio a partir del 15 de febrero en lo que es finas de semana y el 17 de febrero para lo que es cursos regulares y aporta pues a esa estrategia nacional, a esa política nacional de nuestro buen gobierno que es idioma inglés como segunda lengua. Esto se realiza con el objetivo de preparar a los docentes en la metodología que van a utilizar para facilitar el aprendizaje de este importante idioma en el aula de clases y formar personas bilingües con excelente pronunciación y comprensión del idioma. Esta capacitación pues para nosotros es muy importante ya que esto va a ayudar a que nosotros podamos adquirir nuevas habilidades, nuevas destrezas y podamos ponerlas en práctica precisamente con nuestros alumnos, con nuestros protagonistas, que es lo que nosotros estamos buscando mejorar, dar una enseñanza de calidad para que el fruto que nosotros obtengamos de esto sea algo efectivo en nuestros protagonistas. Una gran importancia en cuanto a lo que es, en cuanto es al fortalecimiento de nuevas estrategias para la implementación en el aula de clases. Este taller se realizará los días 29, 30 y 31 de enero, esperando fortalecer los conocimientos en planificación y evaluación de los aprendizajes y el uso del material didáctico y plataforma virtual. Para Crónica TN8, Chirley Rizo.